¿Más o menos? ¿O cuánto tiempo? Una hora, exacto. Bien, perfecto. Gracias. A vos. Yo voy a ver ahora los ingresos. Hay espectadores que se siguen sumando. Perfecto, le damos unos minutos a los espectadores que se están sumando. Mientras le damos la bienvenida a todos. Sí, nos acaba de unir la Cámara de Comercio Argentino-Británica también. Alejandro Campos ahí. Está bien, está bueno. Si no está él, está su número dos. Ahí le vamos a dar la bienvenida. Esta mañana, bueno. Unos 25, se sigue sumando la gente. Ya prácticamente arrancamos. En las charlas estas del ciclo, es una por mesa, ¿hasta cuánto? ¿Hasta noviembre? Una por mesa hasta noviembre, así es. Buen día, querido amigo Sánchez Caballero, que siempre está presente también acá, con nosotros, acompañándonos. Además, si no mencionamos a GPS, estamos en el horno. No, estamos en el horno, obviamente. Querido, querido amigo. Bueno, siendo y 37, y pidiendo disculpas que empezamos unos minutitos más tardes, por culpa de la tecnología, en mi caso, les doy la bienvenida a todos, a este segundo encuentro de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, hoy con un expositor de lujo, que teníamos una deuda con él desde el año pasado, y que la queríamos pagar lo antes posible. Es un honor para mí presentar al embajador Carlos Arzales, que es economista, diplomático argentino, un constructor de las relaciones bilaterales, un recomponedor, sobre todo porque llegó en un momento en la relación argentino-británica, donde no era el mejor momento para quienes participaban de la misma. Así que tuvo que volver a trabajar en la relación bilateral con éxitos muy concretos, entre ellos, y como política de Estado, en la identificación de los soldados, que le vamos a dedicar en este 40 aniversario de Madrina, le vamos a dedicar una sesión a ellos, y no solamente eso, tuvo que hablar de comunicaciones, tuvo que pensar de vuelta la relación y llevarla a cabo, y lo logró en el tiempo en que estuvo en la embajada en el Reino Unido de Gran Bretaña. Gracias a la Cámara, como siempre, por acompañarnos en esta iniciativa, al SEMA, a Civil Roads, que nos está acompañando también, y Carlos, sin mucho más preámbulo, me permito decirte, no señor embajador, sino Carlos, porque sé que no te vas a incomodar. Te doy la bienvenida, y somos todo oídos, ya sabemos las reglas, es una hora, y con el tiempo considerado para las preguntas, y todas las preguntas que ustedes tengan van a ser leídas, les pedimos por favor que las exponen al chat. Bienvenido, buenas tardes, y arrancamos. Hola, bueno, muchas gracias, agradezco, me gustó lo de constructor, porque en el fondo, uno cuando hace un diplomático de carrera, lo que intenta es construir puentes en función de los problemas que identifica de Argentina resolver a través de la inserción de Argentina en el mundo. Así que bueno, y además, felicitaciones a SEMA por este ciclo, creo que es importante, y particularmente en un contexto internacional donde todo es muy cambiante. El título de la charla es ambicioso, y por suerte la del mes pasado, la de la embajadora Christy Hayes, enfocó en lo específico de la relación bilateral. Así que, lo cual me facilita mucho a mí el trabajo para poner esto en un contexto un poco más amplio, que es cuál es el contexto global en el cual tenemos que analizar la relación argentino-británica. Y obviamente, como siempre, todas estas cosas mucho más interesantes son las preguntas que ya se hacen y las eventuales respuestas que cualquier presentación que hasta por ahí puede resultar un poco aburrida. Así que, yo parto de un punto básico para entender cómo uno construye una relación bilateral. Y yo siempre parto, y es como practitioner, en fin, los diplomáticos, por ahí tenemos la habilidad de algunos, de tratar de combinar los marcos teóricos de las relaciones en el contexto internacional con la cosa práctica de lo que le sirve a la Argentina. Entonces, yo a partir de ahí parto de un presupuesto, que es el que la política exterior empieza por casa. y la política exterior se convierte en un instrumento para resolver cuáles son los principales problemas que tiene la Argentina. Y si uno quisiera si uno quisiera entender en forma simplificada los problemas, las dos principales áreas que incluyen absolutamente todos los problemas que hacen a que la Argentina pueda ser un país viable, tenemos dos problemas principales. Uno es la falta de competitividad y el otro es la falta de transparencia institucional. Entonces, nuestra obligación cuando estamos tanto en la sede principal en Argentina o en el exterior es tratar de identificar desde el punto de vista de política exterior en el actual contexto internacional cómo podemos contribuir a soluciones de esos problemas. Entonces, acá voy a ir preparé unas notas yendo de lo general a lo particular para al final ir en algunos aspectos específicos de la relación bilateral que voy a concentrarme en dos que es, bueno, uno adelantó Juan sobre el tema del proyecto humanitario y otro es algo en lo cual hemos trabajado mucho que es un acuerdo de libre comercio Mercosur, Reino Unido, pero visa-visa de la Unión Europea. Pero antes déjenme ver un poco o presentarles cuál es en mi opinión el contexto internacional. Hoy estamos en un en un marco internacional donde la geopolítica cuenta. Es así. La política cuenta. Entonces, eso se refleja no solamente en materia de alianzas, en materia de alianzas de país que puede reflejarse en lo bilateral o multilateral, pero influyen absolutamente todo el resto de las variables que hacen a la política exterior. Entonces, y hoy quisiera ver cuáles son de la actual invasión de Rusia a Ucrania, cuál es el impacto que ello puede tener en la política exterior argentina y obviamente en la relación argentina con países importantes, con los países importantes del mundo como es el caso del Reino Unido. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos que la guerra en Ucrania o sea, la invasión rusa va a traer una nueva división europea, eso tiene un impacto en la relación argentina con la Unión Europea y con el Reino Unido hoy separado de la Unión Europea. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Segundo, vamos a tener un mundo mucho más inestable, un mundo más caracterizado por conflictos, por disputas regionales, entonces, cómo también la Argentina se ubica a eso y en función de eso también qué tipo de alianzas hace. La guerra en Ucrania también va a llevar al nuevo marco de alianzas estratégicas como una mayor complementariedad entre Rusia y China. Entonces, en función de eso, cómo se ubica Argentina en función de sus alianzas y en la cual también hay que mirar al Reino Unido. Cuando habla del Reino Unido no es solamente por nuestra historia común, sino es que es la quinta economía del mundo. Entonces, en función de la quinta economía del mundo y en el Global Britain que es después de la salida de la Unión Europea ya firmó 47 acuerdos de libre comercio con el mundo y con posiciones estratégicas en el Pacífico, con intereses concretos en el Atlántico Sur. Entonces, nada es superficial en lo que podemos ver. Otro tema que tenemos que ver es cómo también la Argentina en función de estas alianzas se ubica en campos que en principio pueden ser hostiles, no solamente desde el punto de vista de la defensa, sino desde el punto de vista de acceso a tecnologías, comercio, inversiones. Entonces, ¿hay que elegir lados? Yo no lo sé, yo creo que lo que hay que hacer es analizar las distintas oportunidades que se presentan en función de los intereses propios de Argentina, pero es un tema de política exterior y que tiene que ver obviamente con el tipo de alianza. Lo que está sucediendo en Europa hoy también hace que reoriente sus prioridades. Entonces, para nosotros yo creo que el acuerdo Mercosur-Unione Europea es clave, clave por distintas razones, pero la principal es porque es lo que va a permitir, junto con el ingreso a la ICD, permitir tener a Argentina producir y con los tiempos necesarios de acuerdo a directrices y estándares que te van a permitir acceso no solamente al comercio internacional, sino a inversiones. Entonces, ahora, con estas y vis-a-vis podríamos hacer uno también con el Reino Unido que ha hecho muchos rollover con acuerdos que la Unión Europea tenía con terceros o rego subregiones. Entonces, teniendo los problemas que hoy tiene la Unión Europea, ¿somos prioridad? Y acá incluyo desde el punto de vista de política de defensa y política también del Reino Unido. ¿Somos prioridad para ellos? No, entonces, lo que quiero decir es que los esfuerzos vamos a tener que hacerlos nosotros en función de solucionar, creo, para poder ser viables los dos problemas principales que creo que decía que decíamos al principio falta de competitividad y falta de transparencia institucional para tener alguna viabilidad. Cuestiones que por ahí yo creo que hemos tenido Argentina tiene una postura desde que se de política exterior que tiene que ver con la no proliferación de todo tipo de armamentos no solamente nucleares y con la participación en el TNP en los regímenes de control y una cuestión de neutralidad y por peso propio obviamente que es limitado en una carrera de armamentística global. Bueno, hoy esto se va a incrementar, la carrera de armamentística global se va a incrementar, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Argentina? Bueno, también buscar alianzas dentro de los instrumentos multilaterales existentes para limitar eso y ahí creo que también es algo que eliminarla en el contexto de cualquier relación bilateral y particularmente el Reino Unido que es uno de los cinco miembros permanentes con capacidad de la Unión Europea mismo vamos a tener actores más importantes, Alemania con todo esto ha mostrado que cuenta y entonces esto quiere decir también que Europa lo trasladamos al contexto al contexto global y Europa va a tener mucho más rol que antes porque se está reformulando, se ha unificado mucho más no solamente en materia de defensa sino en materia de proveedores si uno quisiera ponerlo. Entonces, eso es otro tema que también hay que verlo y afecta o tiene impacto en la relación argentina-gritana. Y acá lo más importante que tiene que haber en materia de alianzas, digamos, hoy lo que creo que está pasando en las relaciones internacionales es que la disputa no es solamente comercial o tecnológico o acción de tecnologías sino también es distintos modelos. Entonces, democracia versus autodidialismo si quisiéramos ponerlo y en función de eso, bueno, eso obviamente en el caso argentino es la constitución la que manda y pero esa disputa no es solamente ideológica sino es en términos de modelo de país y que también va a influir en el tipo de alianzas. Entonces, eso lo tenemos bastante claro. Hacia dónde habría que apuntar. Y bueno, lo que tenemos que también como último punto de este contexto global es que si decíamos al principio que esta actual confusión de conflictos internacionales va a despertar conflictos regionales con distintas potencias medianas que quieren también tener influir en sus propias regiones deberíamos ver también cuál es el impacto que esto tiene en el Atlántico Sur y Antártica. Entonces, en función de eso también revisar relaciones en el contexto del Mercosur, Brasil, en fin, todas las cuestiones que hacen que miremos también esta conclusión. ¿Cómo impactan todas estas que fueron 10 variables diferentes en los mercados? Argentina puede optimizar estas contracciones obviamente pero dependerá de cómo en su política interna resuelve sus posiciones geopolíticas y sus problemas de competitividad y transparencia internacional y institucional. Entonces, acá quisiera entrar en el segundo punto más específico para Argentina de cómo estas las consecuencias de esta invasión rusa afecta directamente a la Argentina y en materia de geopolítica y de alianzas ya lo hemos adelantado pero miremoslo específicamente desde el punto de vista comercial e inversiones y de crecimiento económico nuestro y desarrollo sustentable si uno lo quiere poner en términos de lo que uno quisiera para la Argentina. Acá GPS hizo un grupo de países productores del sur hizo un muy buen estudio sobre el impacto sobre todo en el mercado de cereales pero también acá tenemos que incluir todos los minerales y la actividad y es muy fácil decir ha habido docenas de artículos diciendo ah bueno como muestra el precio de los commodities Argentina se beneficia aunque eso va a estar disminuido por el aumento del precio del gas bueno sin hacer revisión de el tema de la presión del gas obviamente por políticas que no se han afectado en los últimos casi 20 años de desarrollo de gas natural licuado de producción de gas natural licuado obviamente ahí estamos en déficit pero la pregunta acá es y bueno entonces pero podemos beneficiarnos con minería podemos beneficiarnos con el incremento de precios de algunos cereales y anaginosas y en teoría sí ahora es posible hacerlo eso con un país que tiene 180 tipos de impuestos distintos regulaciones y no solamente las retenciones a las exportaciones sino además tipo de cambio diferenciado qué quiero decir con esto digamos en materia de precios los commodities van a aumentar ahora la Argentina eso va a producir un aumento de la producción argentina no solamente a nivel de coyuntura sino también como perspectiva hacia adelante yo creo que es difícil con todo este tipo de regulaciones con las cuestiones macroeconómicas que afectan aumentar la producción de estos ítems entonces ahí hay que mirar por eso es cuando decía la política exterior empieza por casa digamos uno no va a poder aprovechar estas contradicciones internacionales que hoy surgen sino hace algunos cambios en su política interna sobre todo en su política fiscal impositiva y también y todas las otras variables relacionadas entonces la verdad es que y hoy y acá es donde entro específicamente con el Reino Unido el Brexit la gente acá en Argentina hizo un análisis creo que muy simple y miraba el Brexit que la Unión Europea se equivoca a irse a la Unión Europea la cuestión es que habiendo estado allá y habiendo vivido ese proceso y uno llega a entender que la salida del Reino Unido a la Unión Europea va mucho más allá de la cuestión comercial digamos hay una cuestión de identidad hay una cuestión de historia hay una cuestión de enfoque de cómo relacionarse con el mundo y si bien puede constarles al principio yo creo que además miremos la economía británica digamos es un 80% de finanzas y servicios relacionados el resto es el comercio exterior el gran productor europeo es Alemania entonces tenemos que mirar la relación con el Reino Unido en función de cuál es su posición global y entonces la la relación con el Reino Unido post-Brexit creo que tiene que apuntar más a mirar a los temas comerciales inversiones y tecnologías inversiones en los sectores de infraestructura sobre todo en energía y minería que es donde ellos tienen un gran potencial y entonces creo que la salida a la Unión Europea favorece favorece en ese sentido porque se va a poder lidiar directamente con ellos y esto además es hay que mirarlo vis a vis con la propuesta argentina la propuesta Mercosur Unión Europea y acceso a los SD digamos el Reino Unido se va a seguir manejando con las mismas con las mismas pautas y con las mismas directrices que la Unión Europea en materia de estándares en materia de comercio en materia de inversiones o sea no hay mucha diferencia todo lo que está en ese muy buen proyecto de tratado que debería creo que el Congreso volver a discutirse está no solamente en relación con el ingreso a los SD sino también en potenciar la producción y particularmente la agroalimentaria tecnológica hacia no solamente hacia la Unión Europea y el resto de países asociados sino que es lo que va a permitir acceso también a otros terceros mercados y posibilitar además flujos de inversiones hacia la Junta entonces decíamos entonces que este contexto global creo que con con los conflictos con la guerra con la guerra en Ucrania y su impacto en Europa puede ser muy útil para Argentina no solamente por la distancia geográfica sino por el potencial que tiene Argentina si soluciona sus problemas internos que le van a permitir optimizar esas oportunidades que se crean así que eso eso me parece que cualquier análisis de la relación bilateral en el actual contexto implica mirar todas estas variables vuelvo a repetir las mismas las que se producen a partir de la invasión que es lo que Europa en sí empieza a jugar la disputa comercial Estados Unidos China las alianzas geopolíticas puede resultar de eso la discusión de modelos y eso tiene que ver entonces con alianzas las alianzas hoy permiten acuerdos no solamente de libre comercio sino también que las distintas hoy el comercio es es un comercio sobre todo de empresas de empresas transnacionales los países lo que tienen que hacer es facilitar la integración de esas redes de valor para poder nadie produce tiene un producto final digamos eso es algo que es una característica de los últimos 20 años lo que se llama intangibles y entonces este nuevo marco global que se está rediscutiendo en función de todos estos problemas que han surgido es lo que da oportunidad a Argentina si nosotros solucionamos nuestros problemas civiles y eso tiene que ver entonces con la geopolítica alianzas enfoque adoptar pautas que permitan resolver nuestros problemas de competitividad y transparencia institucional bueno bueno si esto les parece bien hasta ahora vamos a la relación bilateral específica lo que creo que hay que estamos mirando un poco siempre el tema de la relación con el Reino Unido donde se mira mucho desde una perspectiva maniquea o todo o nada como si fuera un partido de fútbol y se habla de políticas de Estado y las políticas de Estado obviamente tenemos el tema Malvinas Atlántico Sur pero nunca se entre las discusiones del cómo implementar la disposición transitoria de la Constitución Nacional sobre todo en particular su segundo la segunda frase entonces no sé por qué pero posiblemente porque hay veces muchas veces que no se quiere entrar a las discusiones de fondo y queda nada más que la cosa declamatoria pero en los últimos años y porque ha sido muy cuestionado lo que creo que hay que si uno quisiera construir una relación con el Reino Unido como corresponde con potencial para ambos lados hay que mirar el comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016 ese comunicado conjunto donde se lo ha criticado solamente por una sección pero no han dejado de ver que ese comunicado conjunto incluye capítulos sobre consultas políticas de alto nivel lucha contra la corrupción y el crimen organizado ciencia y tecnología derechos humanos y cuestiones de género arte cultura educación y deportes comercio inversiones ingreso a la OCD seguridad internacional y defensa cosas que después se han visto necesarias cuando fue el accidente de San Juan por ejemplo crisis de los refugiados y finalmente un capítulo sobre Atlánticos o sea esto no ha sido muy tenido en cuenta al analizar la relación bilateral quedó como un muy lindo papel y lamentablemente quienes se oponen a la relación obviamente miran el último capítulo que creo que es lo que da pie además junto con el resto para poder tener una relación de cooperación conectividad y complementaridad entre ambos países entonces digamos que cuando uno mira todo esto y si hacemos una referencia al actual contexto internacional que describíamos antes de la situación en Europa y el impacto en el resto del mundo y la disputa entre comercial y de modelos la pregunta es ¿Argentina es prioridad para el Reino Unido? ¿Es prioridad para Europa? Y yo diría que es lo tanto digamos con la actual situación que tenemos en materia de nuestra falta de inserción internacional de una manera que permita que uno pueda que uno pueda realmente tener un vínculo beneficioso todo el mundo habla de generar dólares para eso hay que exportar ahora está ¿Cómo se va a exportar con toda esta falta de competitividad y transparencia institucional aunque el potencial está ahí en materia de inversiones y en materia de comercio? Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que si nosotros no somos prioridad para los países que hoy cuentan aunque estando dentro del G20 y somos la 23 o 24 economía del mundo aunque bastante alejada en materia de PBI del resto entonces los esfuerzos los tenemos que hacer nosotros o sea la relación bilateral con el Reino Unido para si queremos tener un acuerdo de libre comercio tenemos que trabajar a través del Mercosur para poder acceder a esos mercados en materia de comercio inversiones acceso a tecnologías acceso a un mercado de capitales que tiene el nivel de Nueva York y de Hong Kong como es la bolsa de Londres entonces me parece que hay que hacer algunos deberes entonces ¿qué quiero decir con esto? es que la prioridad debemos creerla nosotros para poder generar el interés y ser un país simple un país basado en el sentido común que permita el acceso a que Argentina pueda exportar que pueda importar los insumos necesarios para poder exportar también eso está intrínsecamente vinculado y favorecer inversiones extranjeras sin eso y para lo cual entonces hay que hacer una serie de deberes que cruza todos los sectores cruza el sistema impositivo el sistema financiero el sistema laboral aspectos culturales todos los instrumentos que uno pueda tener esos que están mencionados en el comunicado conjunto arte, cultura deporte, ciencia etcétera son todas cosas que hacen el sistema de consultas políticas que se creó son todas cosas que hacen a construir una relación basada en la complementariedad conectividad sin que eso implique dejar de lado los reclamos que uno tiene sobre las cuestiones de fondo como consta en cualquier documento que se ha hecho desde el reclamo original de 1833 en materia del tema específico de la relación por el Atlántico y por Madrid entonces déjenme entonces si me lo permiten siendo nosotros un país que hoy no tiene tanta incidencia en las decisiones de carácter global y como entonces hace sus marcos de alianza con países no solamente con los dos más importantes sino con potencias medianas como hoy es el Reino Unido pero que al mismo tiempo hay un gran potencial en la complementariedad entonces ¿qué política exterior tenemos que tener? Entonces acá es donde yo creo que quisiera hacer dos ejemplos y no solamente es el volver a destacar este comunicado conjunto que es una hoja de ruta para las relaciones y abandonada pero que creo que cualquiera que está interesada en la relación bilateral debe mirarlo está dentro de la página de la carcería y pone en comunicado conjunto 13 de septiembre de 2016 lo va a encontrar entonces tenemos dos buenos ejemplos uno es lo que mencionaba Juan Bataleme que es el proyecto humanitario que permitió la identificación de 115 soldados o caídos en el cementerio de Darwin en el en el en el cementerio argentino de Malvinas sobre un total de 234 cuerpos que estaban enterrados 120 122 no tenía el nombre se hizo un proyecto a partir del 2000 bueno el pedido a la Cruz Roja fue en el 2012 pero se empieza a implementar a partir del 2016 y con un mandato a la Cruz Roja con el equipo argentino antropología forense donde empiezan en el 2016 a hacer sus primeros trabajos exploratorios para tener una dimensión del proyecto basado muy bien en los informes de los británicos del coronel Joffrey Cardoso que en 1983 enterró a esos cuerpos así que pero sobre eso va a haber una reunión especial así que no quiero entrar lo que quiero entrar es enmarcar esto es posiblemente en la historia argentina el proyecto humanitario no solamente ha sido la política humanitaria más importante de la política exterior argentina no solo por su contenido humanitario por su entender cuál era el sentimiento de los familiares que por lo menos 115 de ellos pudieron poner una flor por primera vez en las tumbas que correspondían entre los años 2018 y 2019 sino que además crea un antecedente que creo que no existen tantos en el mundo que es cómo solucionar y cómo implementar un proyecto humanitario en un territorio en disputa cuando ambas partes reconocen el reclamo que hacen tal como lo reconoce la resolución de la Asociación Unida 2065 o sea eso no obstó a que uno resigne sus derechos o sus reclamos sino que al contrario se hizo un cementerio argentino en un territorio en disputa en un territorio además que hoy por razones militares no no pertenece al territorio al cual geográficamente y por derecho y por historia tal como la Constitución Nacional lo dice entonces creo que lo que además del humanitario y la satisfacción y la emoción de poder hacer que sus familias pudieran reencontrarse con sus seres queridos 115 de los 121 122 que había ahí y además el trabajo humanitario hace un trabajo de cooperación de conectividad que permite también establecer lazos y además establecer antecedentes en materia de derecho humanitario internacional pero eso va a haber una reunión específica para ver los detalles y homenaje también al embajador Mark Kent y a quienes fueron nuestra contraparte en el Reino Unido Boswell y Alan Duncan que han facilitado todo ese proceso y a todo el equipo que acompañó del gobierno argentino tanto en la CESDIA como en los organismos vinculados es una historia de la cual uno se siente parte de eso lo otro que quiero destacar es la complementariedad económica sobre todo comercial entre el Reino Unido y Argentina post Brexit en la embajada en esos años entre el 2017 y el 2019 hicimos un estudio con la London School of Economics y con la Oficina Comercial de la Embajada obviamente donde la idea era identificar de todo el comercio de todas las importaciones del Reino Unido un país que como decíamos el 80% es acuerdos comerciales digamos no es producción pero vinculada al mundo del comercio perdón el porque solamente como decíamos el 80% es finanzas entonces hay un hay un hay un solamente el Reino Unido produce el 20% en términos de lo que consume como producto final o con insumos entonces hicimos un análisis de todas las importaciones del Reino Unido con lo cual entonces a partir de ahí con indicadores con nomencladura arancelaria hasta 6 dígitos ver todo lo que Argentina no solamente ya exporta sino el potencial de exportar que sería el resultado de probar inversiones o identificar oportunidades de inversión entonces obviamente eso lo hemos trabajado con la Cámara Argentina de Técnica de Comercio con el Grupo Países Productores del Sur que ha hecho muy buenos informes focalizados en lo agroalimentario y tecnológico y sobre todo mirándolo como Argentina pero entrando a través del Mercoso ese estudio está disponible así que y es creo que es muy útil y lo que uno es lo comercial pero lo comercial a su vez si uno identifica oportunidades comerciales también a su vez eso tiene que ver con promociones de inversión en Argentina con lo cual en 2017 hubo 2.000 millones de libras de créditos UCEP que son créditos con garantías para las exportaciones dadas por el gobierno británico que pueden utilizarse en proyectos de inversión en Argentina con solamente un 20% de componente británico hoy entiendo que hay algo se ha empezado a utilizar esa línea de crédito para proyectos de litio pero eso muestra cómo si uno reordena y da prioridades en su economía interna y facilita ese tipo de cuestiones entonces eso se traduce directamente en actividades concretas en beneficios del crecimiento económico y generar tanto los dólares que se necesitan para hacer frente a otras demandas así que en síntesis creo que nos quedan 20 minutos y por supuesto estoy abierto a todas las preguntas que seguramente me van a ayudar a mí a entender mucho más y aprender cuáles son las dudas y lo que uno desde la práctica ha podido enfocar y cómo mejorar nuestro trabajo hacia el futuro pero en síntesis la relación Argentina Reino Unido tiene un gran potencial no solamente bilateral sino a través del Mercosur en absolutamente todos los campos y no vamos a resolver las cuestiones de fondo que nos separan si no hay una política de cooperación y entender para resolver los problemas de fondo preservando nuestros derechos bueno muchas gracias embajador muchas gracias mientras empiezan a aparecer las preguntas yo tengo 45 más o menos para hacerte pero voy a hacer voy a hacer dos la primera vos tuviste que voy a hacer una primera pregunta política que vos la vas a dejar en la forma diplomática tuviste que suceder a Alicia Castro esa es una tarea no menor considerando no la persona sino el discurso que ella representaba y que representa en determinados sectores qué fue lo más difícil que encontraste para revertir algún tipo de discurso reticencia encontraste los brazos abiertos cuando llegaste al Reino Unido con la necesidad de trabajar con el tamaño que tiene la República Argentina en América Latina esta es la la primera pregunta y pido disculpas por hacerte una pregunta política pero creo que tu experiencia es importante porque te veo como constructor ¿no? y vos encontraste puentes cortados eso creo que fue bastante importante en tu caso en el ejercicio de la profesión diplomática y la segunda me gustaría que ¿cómo mejoramos la conectividad? ¿cómo recuperamos la conexión 40 años después del conflicto y no hablo solamente de la conexión física sino de la conexión emocional que hubo en su momento entre los años 60 y 70 donde los ingenios veían a la Argentina como un eventual partner y también como algo inevitable con lo cual debían tratar ¿no? y esa esa conexión esa conectividad la tienen con Chile en este momento dos preguntas no sencillas por cierto no saben o sea yo realmente no tengo problema en decir las cosas como son así que bueno en cuanto a la primera la verdad es que a tener ejemplo concreto cuando en menos de un mes sale el placer así que lo cual ya hemos estado una vuestra de buena voluntad y ya empiezo con el gran embajador en ese momento John Freeman a ver la apertura del proyecto humanitario digamos que había que destrabajar estando todavía en Buenos Aires y no habiendo llegado allá la otra cosa que hago además es demoré mis allegadas ya hasta marzo entre los meses enero, febrero principios de marzo tuve más de 40 reuniones con en Argentina con cámaras ministerios sector privado todos los que obviamente uno identificaba que podían ser parte de la complementariedad con el reunión y una cosa que es muy importante es mi intención era reconstruir el grupo parlamentario bilateral entonces ahí ya me toma contacto conmigo el que era Mar Menzies que era el representante de para América del Sur del Parlamento allá los parlamentarios son elegidos individualmente y él representaba esa comisión y me dice bueno sí me gustaría hablar con usted le digo mire me gustaría invitarlo a que usted haga una presentación porque en fin los vínculos no han sido muy fluidos en estos años y le digo mire la verdad es que yo lo que creo es que primero reconstruyamos el grupo argentino británico parlamentario entonces en función de eso voy a estar encantado de ir y analizar todas las variables que uno pueda ver para reconstruir eso y así lo hicimos ya mediados de mayo teníamos la visita parlamentaria de allá presidida por el senador Federico Pinedo con senadores diputados y y bueno eso ayudó también y no yo no me la creí digamos bueno lo que trabaja es para generar vínculos institucionales y a partir de ahí empezó y quedó una excelente relación y fue una gran contribución a discutir los temas de fondo así que y participaron senadores estupendos como Rodolfo Tubey Lucina Crex Espino la de Corrientes diputados Estabador Ramadeo Margarita Stolbitzer había realmente muy buena y con mucho apoyo de de las comisiones parlamentarias tanto de senado como de diputados de quienes presiden de los directores parlamentarios hicimos dos reuniones allá inclusive visitando empresas que después como en Escocia la asociación de whisky en la cual hoy Mark End está ahí como como CEO llevando a Escocia a los parlamentarios se participó en discusiones con el Parlamento Abierto en fin todas esas cosas contribuyeron entonces que quiere decir con esto es como uno encontrar entonces la agenda argentina la armé de antes antes de llegar allá entonces uno llega con propuestas ya llegamos con el proyecto humanitario encaminado como para destrabarlo visita la Fragata de Libertad en junio la primera en mis cuatro años de gestión la Fragata de Libertad estuvo tres veces sobre cuatro años estuvo tres existe gran admiración entre las las fuerzas armadas de ambos lados y respeto entonces la verdad es que me fue muy fácil había cuando uno llega con ganas de trabajar y ver todo desde la positiva y siendo sincero aún en los problemas que te desunen como para tratar de buscar una solución las cosas son muy fácil creo que no vale la pena referirme a antecesores porque porque la verdad es que hasta me la hicieron más fácil si uno lo quiere poner de esa manera sino que el objetivo de la Argentina es reinsertar a la Argentina en el mundo en lugar de conflictos en función de la complementaridad y respetando nuestras posiciones y nuestros derechos constitucionales y todo lo que sea ahora segundo punto cómo mejorar la conectividad y la conexión sobre todo lo emocional yo creo que es imposible yo creo que la conectividad sí se puede mejorar y es lo que hicimos uno mira en los temas pesca en su comité científico para identificar los stocks y ver eso como una limitación para el otorgamiento de licencias que sobre explotaban los recursos incluso nuestros particularmente la Merluza y los vuelos los vuelos que era una cosa importante con base en esta manera quedaban dos vuelos mensuales uno de Río Gallegos que ya estaba en el 99 y el nuevo que se incluyó de Córdoba eso obviamente son todas cosas prácticas y después en fin una gran cantidad de relaciones el proyecto humanitario en sí mismo ahora la guerra cambió todo digamos hubo en estos días unos artículos varios artículos diarios recordando el 40 aniversario yo creo que la relación con los ingleses va mucho más allá y con Malvinas va mucho más allá del 40 aniversario el 40 aniversario sirve para honrar la memoria de los caídos el resto creo que y el valor de todos los veteranos que han estado ahí que han dado no solamente su vida sino los que han estado en concreto que son más de 10.000 más todo lo que se ha hecho eso es lo que se memora en los 40 años pero la relación es una relación de 1825 con el Reino Unido y en ese contexto hay que ver el tema Malvinas entonces todo lo que se había construido hasta la guerra hasta antes de la guerra los habitantes de las islas los isleños tenían otro estatus la guerra les cambió ese estatus entonces lo que hay que mejor desde el punto de vista emocional es muy diferente de lo que había antes de lo que hay ahora lo que hay ahora va a estar basado obviamente en la conectividad es un instrumento el tener un país viable hay que asociar hay que ellos lo tienen que mirar porque solamente por la distancia geográfica pero más lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que importa en el caso de las Malvinas para los británicos no para los isleños que ellos tienen su vida propia y son isleños antes que británicos aunque son británicos en la categoría y es el tema geopolítico y el acceso a la Antártida entonces si uno no mira cooperación en esos temas principales también puede afectar a nuestros derechos sobre la Antártida que van a empezar a discutirse antes del año 48 por el tema de recursos por el tema de geopolítica por los intereses de otros de otros países entonces hay que mirar el tema de la conectividad desde distintos ángulos a ver los británicos los británicos estuvieron siendo la principal potencia mundial en el siglo XIX tuvieron una estrategia hacia el mundo no es casualidad que en 1865 llegan los galeses no solamente hubo una persecución de allá había toda una cuestión de provisión de lana y de carnes y de ovejas hacia la industria textil del Reino Unido de Gran Bretaña industria basada en Leeds sobre todo y en Manchester entonces con gran perspicacia el gobierno argentino le dio las concesiones el gobernador de Buenos Aires porque toda esa zona y esa zona se resuelve la Patagonia se resuelve recién con los tratados de 1902 las ovejas que llegan a la Argentina para la Patagonia vienen de Malvinas hay una serie de temas que hacen a que uno pueda ver desde el punto de vista económico la complementaridad y la conectividad que va mucho más allá de los aspectos que desunieron por la guerra con lo cual la guerra hizo que hoy haya una base militar antes no había una base militar ahora esa base militar ¿cuál es el objetivo? el objetivo no es defensa de la Argentina por su constitución y porque bueno gobiernos constitucionales nunca se les ocurriría además sería inviable pero es como es base justamente para dar apoyo a todo lo que son las misiones antárticas y es tener un ojo en el Atlántico Sur entonces ahí también hay que trabajar en por ejemplo en cosas que se han visto en la práctica con busca y rescate con el San Juan cuando entonces es busca y rescate investigación todos esos temas que además están identificados en esta declaración conjunta que hicimos en septiembre del 2016 así que yo creo que ese es el camino lo que pasa es que las discusiones acá por más que se digan si todo queda en el reclamo pero nunca hay una capacidad de discutir el cómo y en el cómo empiezan a ver tienes que ver todas estas cuestiones que hacen a la conectividad respetando tu propio reclamo qué es lo que te va a llevar a eso a discutir las cuestiones de fondo pero yo diría que hoy después de la guerra desde el punto de vista emocional emocional estamos más lejos que antes con los británicos depende con quién se hable para ellos el tema de las islas no es una cuestión de prioridad es un tema es mucho más fácil decir la posición que realmente creen que es autodeterminación aunque para nosotros no es válida por todos los antecedentes jurídicos históricos que ya sabemos pero si hoy hubiera una discusión sentémonos a discutir soberanía en abstracto es una discusión que termina en cinco minutos entonces lo que hay que empezar es a construir sobre el cómo te puede llevar a esa discusión final con en todo caso como fue la salida del apartheid en Sudáfrica muchas gracias se va a ir mi imagen porque voy a leer el comentario que subieron acá recién que dice Elida de Ansaldo dice agradezco muy especialmente su invitación y por su intermedio deseo enviar un cordial saludo al embajador Renato Carlos Arzales de Cerizano quien fue a mi superior jerárquico en la PBA hace años así que ese fue un saludo que acaban de poner acá creo que eso es tan claro que no y está tan bien estructurado que más que preguntas ofreces reflexiones y reflexiones todas de de peso yo voy a sumar una más en función de zapatero tus zapatos o hagamos las cosas que es lo que me estás queriendo cuál es la agenda para los próximos 10 años con Gran Bretaña en temas qué es lo que tendríamos que hacer para para que la relación bilateral nos ayude también a nosotros a ser un poco más ricos como el comercio por ejemplo gracias bueno Elida un gusto cuando en un momento yo fui en alguna reencarnación anterior subsecretario de Relaciones Ecológicas de Sintas Rosales en Provincia de Buenos Aires año 2000 y venía con mucho background de cooperación al desarrollo sobre todo en temas ambientales porque había tenido que ver con la construcción del Global Environmental Facility que es un instrumento financiero para proyectos ambientales bueno Elida también miraba esos temas desde Provincia de Buenos Aires como trabajar en proyectos de desarrollo sustentable así que saludos Elida y muchas gracias por acordarse de esa buena época yo después se fue la Cancillería en su momento me prestó a Provincia de Buenos Aires y después yo volví a la Cancillería me reintegré en el 2001 como Director General de Derechos Humanos Agenda con Gran Bretaña bueno yo creo que la agenda con Gran Bretaña no puede verse en forma diferenciada de nuestra inversa a la SD entonces si uno quisiera hacer construir y obviamente el Acuerdo de Libre Comercio con Unión Europea vis a vis un Mercosur Reino Unido para lo cual también hay que tener negociaciones internas dentro del Mercosur con lo cual no creo que hubiera muchos problemas sobre todo particularmente con la gestión avanzada que tiene Uruguay en esto entonces la agenda con Gran Bretaña es desde el punto de vista de regímenes democráticos no es un problema desde el punto de vista de alianzas geopolíticas no debería serlo si hay alguien que son prácticos en generar proyectos de inversión con cualquier régimen para decirlo son los británicos mismos eso se expresa en lo que es la bolsa eso se expresa en el haber tenido 400 años de ser la principal potencia del mundo entonces yo creo que Argentina tiene que aprender de eso y no ver las cosas con blanco y negro sino también ver los marcos de alianzas en función de lo que te sirve y si lo miramos después directamente en el caso del Reino Unido por su historia por el desarrollo de la infraestructura uno podría cuestionar que es un abanico que va al puerto pero esas son en todo caso son responsabilidades nuestras de qué es lo que se negoció en su momento y qué es lo que se dejó hacer en función de los intereses que predominaban en ese momento entonces si uno tiene transparencia institucional y es competitivo en materia de tener sistemas abiertos el país se va a abrir el mundo se va a abrir y el Reino Unido tiene un gran potencial como para entrar no solamente en infraestructura en minería en energía sino en todo a ver si uno mira la Cámara Argentina Británica de Comercio hizo hace unos años unos una publicación que son los 100 años de la historia de la relación bilateral bueno uno ve que cubre absolutamente todo no solamente el tema de deportes educación infraestructura cultura viajes conectividad entonces retomar eso hoy el Reino Unido obviamente no es lo mismo que era en esa época hoy es una potencia importante pero mediana pero si da una base como para un entendimiento común en los temas en los temas que es infinita yo diría que es infinita y obviamente todo lo que sea aprovechar los instrumentos que existen sobre todo los créditos ya concedidos las facilidades de comercio una economía abierta como ninguna como la de ellos el que te permitiría vos modificar y adaptar tus estructuras de producción y tus estándares para poder exportar que debería ser lo mismo internamente para Argentina debe haber diferencia entre lo exportable y cómo se produce para acá ese tipo de asociación te va a llevar a una mejora no solamente de la relación sino de la calidad de vida argentina digamos tener un país con sentido común el mejor ejemplo son las exportaciones de vinos el Reino Unido la industria privada de Mendoza Salta y el Nuevo Mundo el Sur Neuquén ha adaptado su producción de vinos y el Reino Unido con 60 millones de habitantes es el segundo comprador argentino del mundo y sin acuerdo de libre comercio entonces cuando uno lo entiende desde cómo funciona el otro adapta y se beneficia entonces la agenda es infinita incluye políticas públicas políticas privadas cooperación en el sector público-privado y absolutamente todos los sectores que uno puede imaginar es inagotable Una pregunta breve ahí de Luciana Pagela si no estoy leyendo mal el apellido pregunta que ¿cómo incide en la relación británica y argentina el hecho de que Rusia ahora principal agresor en Europa esté apoyando los reclamos argentinos en el Atlántico Sur? ¿Tenés una opinión al respecto? Bueno, no porque eso fue siempre así digamos no hay no es una discusión es es más cuando se vota la resolución eso el informe del comité de descolonización es decir que la Reina Unida se opone es una es una discusión que no no influye en nada porque ya siempre estuvo así que es más sería en todo caso habría que ver todo el tema si uno hace una ley muy específica todos los temas que tienen que ver con acciones concretas de ese país en materia de afectar la integridad territorial de otros países pero en este en el caso del Atlántico del Atlántico Sur es algo que ya viene de hecho desde los años en el marco multilateral desde los desde la primera resolución desde el año 65 y que se continúa todos los años no hay no hay novedad al contrario bueno está muy bien y estaría muy mal que no le hiciera y la última pregunta perdón y la última pregunta de Maximiliano Coguitori que pregunta cómo ves la relación en el campo de la defensa entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña dijiste algo que es fundamental la fragata libertad como herramienta de la diplomacia militar y también como constructora del orden global fue durante de tus cuatro años tres años estuvo en el Reino Unido no sé si se pudo construir algo más en función de eso obviamente que en esta administración eso va a quedar medio congelado pero no sé si tenés alguna reflexión y después de tu reflexión le entrego la palabra a Alejandro Campos de la Cámara que quiere saludarte y despedir bueno buenísimo mira el tema a ver cuando viajan y fue eso también cuando está mejor en Sudáfrica es una característica que en los viajes de la fragata vienen cadetes del país al cual también ellos llegan así que viajó cadetes un cadete británico así que bueno eso pero eso tiene más que ver con lo emocional ¿no? y es impresionante porque es un barco porque los británicos como son muy prácticos no tienen estos buques de instrucción ellos los mandan directamente a los buques militares una vez que se gradúan pero así por eso es muy es muy emocionante cuando ellos que han sido los dueños de los mares durante 400 años ven un buque construido y con la tecnología argentina y con la calidez y todas las cosas que se hacen ¿no? así que eso ha sido muy muy bien recibido nosotros siempre aprovechamos lo hacíamos también cuando estamos en Nueva York que es el comandante de la fragata en su camarote ofrece un almuerzo a las autoridades locales y a las autoridades de defensa eso no lo has hecho entonces vos ves ahí una gran conexión ahora cuando vas a defensa en serio nosotros tenemos una limitación grande ahí que como resultado de la guerra digamos y en el después de determinadas posiciones existe una ley una ley británica del año 2012 que inhabilita o sea tiene que pasar con permiso parlamentario cualquier exportación de materiales de defensa que puedan ser utilizados en 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 un eventual conflicto lo cual es ridículo pero se trata sobre todo de equipamientos y de repuestos y eso entonces eso en su momento generó trabas a repuestos de algunas naves cosa que se destrabó en el año 2018 y pero que necesita una acción específica del parlamento pero después hay que ver lo comercial y quién es el proveedor ¿no? entonces hoy no existe si bien existe una historia en en materia pero muy anterior a a a la guerra en materia de previsión de equipamiento no es uno de los temas no es uno de los temas en donde hay mucho que hacer más esta ley que es utilizada claro a los isleños les viene el fenómeno para cualquier cosa para victimizarse y decir ah no quieren utilizar esto para atacarnos cosa que no va a hacer y es ridículo pero pero es una limitación con lo cual la Argentina tendrá que lo que está haciendo y muy bien es buscar proveedores de acuerdo a sus propios sectores pero lo de las fragatas ha sido realmente emocional es parte de una historia y creo que son cosas que pueden ayudar también a a a destrabar otras cosas ¿no? y y hay que pensar por ejemplo aunque no es una cosa de defensa específica pero el tema de busca y rescate en el Atlántico Sur que son cosas que haciendo las salvaguardias de los reclamos todo eso de donde salen los buques pero hay que estar preparados como para que no te pasen cosas como el San Juan que se tardaron tres días en salir a buscarlo ¿no? así que hay muchas áreas y después cooperación científica digamos y todo lo que tiene que ver con acceso a la Antártica ese tipo de cosas creo que son las que permitirían son directamente vinculados al sistema de defensa porque tienen toda una cuestión de logística vincular de defensa pero que hay que por lo menos empezar a trabajar por eso y continuar obviamente abogando porque Argentina la saquen esa ley ridícula donde no pueden ser proveedores bueno a ver no quiero fallarle a la gente que sigue escribiendo te voy a pedir dos reflexiones breves una Alejandro Huberti pregunta si podés hacer una reflexión corta sobre lo que se dio a llamar el paraguas de soberanía y qué aplicación tiene actualmente y Kike que son nos está preguntando está haciendo dos preguntas me voy a quedar con la segunda y pido disculpas Kike es qué sugiere qué sugiere para mejorar la formación del personal diplomático y ahí sí le entrego la palabra a Alejandro Campos y ya estamos en bueno el paraguas de soberanía fue una fórmula muy ingeniosa que se viene ya desde los años 60 digamos y que después en los años 90 se reflejan documentos y es la manera de poder seguir hablando y tratando de identificar cuestiones que hacen a construir una relación sin afectar tu reclamo digamos obviamente existen sería bueno que hubiera una política de Estado sobre el reconocer que tenés el paraguas y podés seguir construyendo a partir de esto pero bueno los gobiernos defieren en esto y en última instancia la discusión es bien práctica digamos uno como negociador y a ver creo que decíamos antes vos querés discutir el tema soberanía en abstracto la discusión se acaba en 5 minutos entonces ¿cuál es qué instrumentos encontrás vos como para poder discutir de temas concretos que te llevan a la solución del problema final o sea lo que yo llamo el cómo y esto fue una fórmula ingeniosa que no se ha utilizado solamente como decíamos en los años 90 sino uno encuentra sobre todo en el tema hidrocarburos en los años 60 hay muy buen libro de Grace Livingston sobre todos los intentos de empresas británicas siempre frenados por las isleñas digamos pero de poder trabajar en esas cosas se podían en esos temas se podía ya ver este manto de protección para el tema servicio exterior que se podría mejorar bueno eso creo que corresponde a quienes manejan el servicio exterior en mi experiencia lo que yo puedo decir es vincular a la Argentina a ver tener en claro cuáles son los problemas que la Argentina tiene que resolver la diplomacia no es un tema solamente de representación o como o de defensa de los intereses nadie nos ataca lo que hay que hacer es tratar de utilizar la diplomacia como instrumento para tener una conectividad con todo el mundo con cualquier régimen en función de tus propios intereses para lo cual entonces también ves como vos como contribuís desde tus funciones en la Argentina y cooperando con el sector privado identificando cuáles son las problemáticas que tiene nuestro sector entender nuestras economías regionales para después tratar de identificar las oportunidades en el exterior que van a permitir mejorar la calidad de vida del pueblo argentino y contribuir a nuestro crecimiento económico y el desarrollo sustentable es una cuestión de no solamente de formación sino también de actitud y de tu compromiso con 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 la Argentina la cual todos queremos mejorar y queremos tratar de evitar esta degradación que cada día se asustó más muchas gracias Alejandro te entrego el cierre entonces a vos de esta excelente exposición del amigo y del profesional embajador Carlos Cersales Alejandro ¿estás? no sé si está me parece que nos quedó se debe haber desconectado Juan si querés yo puedo hacer el cierre ahí está ahí está perfecto sí sí claro por supuesto ahí está hola hola sí sí adelante el cierre es todo tuyo gracias si me habilitás la cámara y si no así nomás ahí está bueno hola Diana qué tal Carlos cómo estás quiero agradecer muchísimo y me metí no solamente para agradecerte sino que me muero de curiosidad lo que tenés al lado es una estatua de Pinocho así es es un es un Pinocho que mide más de un metro y está como para que todos los que mienten se acuerden que Pinocho existió yo represento a Beppe Grillo ok la voz de la conciencia bueno te iba a hacer una broma del estilo digamos no hay que mentir hay que ocultar en todo caso pero nunca mentir así es muchísimas gracias Carlos ha sido un excelente seminario mostraste que con ingenio habilidad se pueden abrir muchísimos caminos que no hay que concentrarse solamente en una o dos opciones posibles y que la variedad de intereses en conjunto que tienen Inglaterra y Gran Bretaña en general y Argentina son muchísimos hay muchos caminos para recorrer es cuestión de seguir caminando así que muchas gracias Carlos gracias a vos y gracias a vos por participar es un honor al contrario interesantísimo hay un problema con el link de la cámara me está diciendo Alejandro que no puede ahí está ahí entró me parece a ver vamos a a ver si si lo podemos porque está teniendo un problema Alejandro pero si no bueno cerramos acá y hablaré con la cámara para que la próxima pueda hacer el cierre gracias a todos y buenas tardes bueno e invitar a las próximas reuniones de la de la cátedra este en conjunto a todos les va a ir llegando exactamente así es gracias a todos y buenas tardes gracias chau 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 Gracias.